Ayer el presidente Javier Milei, después de su viaje a Francia, encabezó el acto de apertura, el acto simbólico, en la exposición rural de Palermo para hablarle al campo. Al menos lo aplaudieron bastante, José, pero ¿qué se puede sacar en limpio? ¿El campo vio con buenos ojos el discurso y las promesas del presidente? Bueno, había mucha expectativa. El campo lo recibió muy bien. Se dice que hace mucho que en la rural no recibían también a un presidente. Y Milei todavía genera más expectativas que hechos concretos. Incluso el propio Milei dijo que él es uno de los primeros que quiere cambiar este esquema donde el Estado expropia cerca del 80% de la producción del agro. Entre cepo y retenciones el Estado se está quedando con el 80% del trabajo de los productores. Soy el primero que quiere cambiar esta situación. Obviamente explico que, por cuestiones fiscales, el Estado todavía no puede desarmar este esquema de retenciones para la soja. Bueno, y prometido, entre otras cuestiones, aliviar, por ejemplo, para algunas actividades ganaderos. Vamos a ver qué es o cuál es la opinión del presidente de la Bolsa de Cerelas de Córdoba, el señor Alberto Rodríguez, que está en contacto con nosotros. Rodríguez, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, un gusto. Rodríguez, ¿cómo vieron ustedes el discurso de Milley? Y en todo caso, a las entidades que conforman la Bolsa de Cereales, la Cámara de Cereales, ¿los dejó conformes el discurso? Bueno, la verdad que, como decía su colega ahí, fue una buena serie de promesas que esperemos que se puedan materializar lo antes posible. Sabemos que hay, digamos, muchos elementos que hay que corregir. La economía argentina venía de una situación muy compleja, todavía está en una situación muy compleja la macroeconomía. desarmar y acomodar las variables no se puede hacer de un día para otro. Obviamente que siempre nos hubiera gustado una medida concreta, pero bueno, hizo varios anuncios, sobre todo para la ganadería y la lechería, y eso esperemos que se materialicen en los próximos días, y eso es muy positivo. Obviamente que, digamos, los grandes temas que afectan al sector agropecuario, al sector agroindustrial, tienen que ver con las retenciones, con el tipo de cambio, con el cepo. Pero bueno, también sabemos que no es fácil que esto se desarme de un día para otro. Pero sí, lo hemos visto en forma positiva a las expresiones del presidente. Alberto, ¿cómo está el ánimo hoy de los productores y cuál es la intención que tienen para liquidar lo que queda de la cosecha? Hubo una baja muy pronunciada en las últimas horas de lo que es el contado con liquidación, que tiene relación directa con lo que el Estado le paga a los productores. Hoy se superó incluso la barrera de los 1.300 pesos. ¿Tienen datos de cuánto queda por liquidar y cuál es la disposición, el ánimo de los productores respecto a esto? Hay una cantidad muy importante, yo no tengo el dato exacto, pero digamos, es un porcentaje bastante alto de lo que falta liquidar. El tema es que, digamos, y esto lo hemos hecho hace poco un análisis en la bolsa, el productor sigue, digamos, pensando que es mejor tener la producción en su campo, por decirlo de alguna manera, en un silo, que vender y tener el dinero, ponerlo en un banco. Las encuestas que hemos hecho, la mayoría de los productores siguen, yo diría, no sé si la palabra es desconfiando del sistema, pero de alguna manera sigue pensando en, digamos, si no tiene una urgencia, va a ir liquidando de a poco. Esto no es una cosa nueva, no es algo novedoso, lo han hecho muchísimas veces. Y a veces, inclusive, en situaciones donde uno diría, conviene que venderlo ahora y no esperar un supuesto cambio de precios o condiciones que pueda ocurrir en los próximos meses. Pero, de hecho, falta una parte importante de la cosecha, creo que los productores van a ir vendiendo al ritmo que han venido vendiendo y en la medida en que vayan necesitando los ingresos, ya sea para pagar gastos, para hacer inversiones. El ritmo de liquidación, Alberto, a lo mejor tiene que ver un poco con eso, con la necesidad de ir saldando los compromisos de la campaña. Ahora, está claro que los productores, que hay una expectativa de una corrección en el tipo de cambio. Al menos no se vislumbra un cambio en el esquema de retenciones si esperan otro tipo de cambio. Sí, sí. A ver, sin lugar a dudas, se espera. Y recordemos que hoy tenemos este famoso 80-20 que uno siempre espera que se modifique. Sinceramente, no sé si el Estado está pensando en cambiar eso. Las expresiones que hemos escuchado de la Autoridad del Ministerio de Economía es que eso no se va a cambiar. No hay intenciones de cambiarlo por ahora. Pero, digamos, es como que la expectativa de que eso pueda ocurrir siempre está. Y como uno escucha, digamos, opiniones de que, bueno, el tipo de cambio está atrasado y entonces el Estado, entonces el gobierno puede, en una de esas, cambiar la relación de este 80-20. Pero, por otro lado, también escuchamos al mismo presidente y al ministro decir, nosotros estamos conformes con cómo se está manejando la economía y que este es el tipo de cambio que queremos. Así que, yo no veo que ese tipo de cosas vaya a pasar, más allá de que sí, ciertamente, es una expectativa que los productores puedan tener, digamos, al respecto. Bueno, para colmo de males, los precios internacionales nos ayudan mucho, ¿no? Exactamente. Hubo una caída en los últimos meses. En la soja, el viernes, hubo una caída por debajo de los 400 dólares. Muy fuerte caída. En pocos meses la soja ha caído cerca del 35-40%. Bueno, eso también es un condimento, Rodríguez, para que esta situación también se ralentice en cuanto a la liquidación, ¿no? Bueno, sí, ciertamente. Es bastante difícil porque cuando el precio empieza a caer, todo el mundo piensa que ya cayó lo suficiente y que no va a caer más. Y, bueno, a la inversa, cuando el precio empieza a subir, siempre esperamos que va a subir un poquito más. Y el esquema de la comercialización del sector agropecuario tiene esos condimentos. Primero, porque hay que pensar que son muchos productores, no son cinco productores, son muchos productores, son miles de productores. Y cada uno tiene una idea de lo que va a pasar, ya sea que va a aumentar el precio o que va a bajar. Y en base a eso y sus necesidades de hacerse defectivo es lo que lo lleva a vender con más o menos rapidez, digamos, la cosecha. Alberto Rodríguez, le agradecemos por esta participación en el programa. Muchas gracias. No, al contrario. Muchísimas gracias a su disposición. Un gusto. Bueno, el presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba con este análisis. De hecho, la Bolsa de Cereales hace una semana publicó que todavía falta de vender la mitad de la soja y el maíz. Pero habrá que ver en qué tiempo lo realizan. Mi ley está desesperado porque ingresen más dólares a las arcas del Estado. Vamos a la pausa. En instantes seguimos con otro tema de sumo interés aquí en Con el Diario del Lunes. No se vayan. Gracias. 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 Gracias.